Música Nosotros partimos de la base de que cualquiera puede pensar en algo que se pueda hacer en su barrio. Les ayudamos para que salga el mejor proyecto posible. Hablamos mucho de participación, representatividad. Y bueno, lo hemos dividido en dos bloques, la comunicación online y la comunicación offline. Si quieres hacer cosas en tu barrio, acércate. Experimenta distrito. Este proyecto lo que intenta es proponer un espacio que va a ser este para desarrollar esas ideas que propongáis vosotros. Me parece una buena idea, la idea de hacer que sea la gente misma a proponer lo que le hace falta en el distrito. Que se hagan cosas que efectivamente los vecinos necesitan o quieren o les gustaría tener. Música Es la experiencia de trabajo en grupo más increíble que he tenido. En donde he podido ver cómo se construye colectivamente y no ponerse a pelear. Pensando que podemos nosotros y nosotras ser capaces de hacer las cosas sin que nos las den hechas, estamos encontrando las soluciones. Y prácticamente todos los grupos han funcionado. Entonces en este momento yo me siento muy contenta. La verdad es que estoy muy, muy contenta. La verdad es que estoy muy contenta.